Yo soy Carla Lanfranconi y el proyecto es CONNECT. Somos una empresa de servicios que gestionamos tiendas en el exterior para vender productos de diseño uruguayo. Son empresas chicas que están queriendo ofrecer sus productos al mundo. La motivación está ahí, poder llegar a ofrecer un producto de calidad en cualquier parte del mundo. Conocí la Agencia Nacional de Desarrollo a través de otras emprendedoras, clientas de CONNECT, que se habían postulado y estaban trabajando sus proyectos. Gracias al apoyo de Capital Semilla, no solo se pudo poner en marcha la tienda en Amazon, también el haber preparado el proyecto, el tener un plan, un seguimiento de todos los objetivos que se habían planteado, cómo se iban sorteando las dificultades. Para mí fue muy, muy valorable tener ese plan y seguirlo y contar con el apoyo para ello. Yo realmente recomendaría un 100% si uno tiene un proyecto, una idea. Creo que está muy bueno el apoyo. Vale la pena hacer el desarrollo del proyecto, presentar todas las etapas porque los resultados y el apoyo que dan es muy bueno.